hola amigos de youtube aquí es Antiguelo un nuevo video para el canal y bueno aquí estamos el nuevo video bueno esto no es un tutorial de cómo hacer puentes y casas y todo eso no no miren mi no esto es cómo subir tus fps en minecraft si ahora que estoy grabando no sé muy bien a cuánto fps me debe estar andando por 60 ahora vieron ustedes esperen nomás que me estaría andando por ahí porque estoy grabando pero si no estoy grabando me anda bastante mucho fps me anda el máximo que yo llego en todo es más como unos 185 hasta ahí llego por ahí o después de repaso hasta 215 hasta ahí en mi límite o sea hasta ahí en mi límite de fps y bueno si ustedes quieren les voy a dejar el link del octifine aquí en la descripción este este puede servir para muchos octifine como la 1.8 o en la 1.7 yo estoy ahora en la 1.7.10 o sea me gusta y bueno lo primero que van a tener que hacer es irse al escape 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 y opciones yo por ahora acá esto no es mucho o sea acá pueden ponerle todos sus cosas muchos youtube usan siempre yo uso el 95 en pro solo en esos o sea hasta ahí yo uso así si me quieren copiar no sé vamos esta vez a música y sonido esto yo lo tengo todo todo bajo o sea no necesito el ruido porque eso sí queda mucho lag y yo tengo una compu más o menos media entre alta y media alta y media tengo entre el medio estoy entre el medio bueno se van a ir a configuraciones y acá van a ver todo esto como les dije estoy con optifine si quieren más fps a mí si yo no tengo optifine me van a dar por 60 pero yo quiero optifine para que me van a dar más todavía y más fluido así que bueno por acá van a tener otra configuración lo que van a hacer es irse a donde dice gráficos rápido y lo mis iluminación suave es suave apagado es mod esto van a tener en 100 pero yo le dije le le dejo en mod like para que le baje los fps tamaño de la interfaz esto yo lo dejo en normal porque no me gusta cuando cuando yo estoy grabando así en pantalla completa no me gusta porque se me ve tremendo así que yo lo dejo en normal brillo esto no importa mucho el brillo pero yo le dejo en oscuro porque me gusta más fog off off siempre esto les diría que se vayan a 5 o a 2 yo le dejo en 2 porque estoy ya acostumbrado a 2 esto si quieren ponen así o hasta los fps que ustedes quieran yo le pongo ilimitado para que me vaya a los fps que llegue que llega hasta puede llegar a 300 algunas veces o 200 100 donde vos quieras puede llegar hasta tu computadora puede explotar del tanto de propiedades que puede tener después después OpenGL y digo movimientos de misión no OpenGL avanzado o Truebloading default que en multicore o en otras te anda muy lag en default yo le dije ya que lo dejo fog start esto van a tener en 8 yo le digo que queden en 2 o en si en 2 no más porque sean una parte de eso detalles esto voy a hacer un poco rápido para que no se tenga mucho pueden también pausar el video si quieren para para hacer esto cloud fast trees fast water default ski off sun y moon off dep dep fog on esto no se que dice fast big net big net default cloud no grass default rain short fast rain and snow fast stars off shop capes yo le dejo el norm para que se me da mi capa held item total tips off dropped item default y dynamic fog on eso es por por detalles ahora vamos a irnos a animation animation van a tener todo así osea miren el lag que tiene osea what the fuck animation se van y pone hello off acá esto le diría que tengan el menos que miren como anda fluido anda pero yo le dejo todo hello mínimas quality esto les recomiendo que casi todo pongan en off osea pausen para ver la plataformes eh eh performance era acá hay un fpc para que me aparezcan acá los fpc yo no yo osea acá no se que es eso pero lo dejo así y pausen para ver todo osea para ver y others others acá es para este era para que se le ponga acá los fpc pero eso molesta y baja mucho pantalla completa acá yo le tengo en si porque recién puse en f11 pero bueno defug profiler off time default full screen mode default y auto save 30 minutos y eso sería todo osea miren de a mi ahora porque estoy grabando me anda un poquito lag pero un poquito me baja pero osea esto le andaría todo fluido también si tienen un pack de textura que pesa mucho osea con muchos gráficos eh les recomendaría que le saquen yo uso este ahora porque sube los fps tambien osea ahora cuando termine de grabar o me debería andar mas o menos por por doscientos y algo de fps porque osea para mi eso es osea a mi me anda bastante bien osea nada osea no tienen que hacer nada osea eso es fácil osea ni tienen que hacer nada osea es fácil pero bueno para eso tienen esto este video y bueno espero que les haya gustado y hasta la proxima chau chau y si les ha servido por favor denme me gusta y hasta la proxima chau chau chau